Qué chulo estoy, qué chulo estoy, qué guapo estoy, qué guapo estoy, qué chulo amanecí, qué chulo amanecí, gracias a Dios que amanecí, gracias a Dios que amanecí, y gracias a Dios que amanecí, bien feliz y bien contento, gracias a Dios por otra oportunidad, que está bien bonito el día, de estos días de felicidad, quisiera muchos, igual que ustedes también, todos queremos días de paz, tranquilidad y felicidad, ojalá que Dios nos siga dando puros días de paz, felicidad y tranquilidad, y hacer un día a un lado los problemas, aunque también los problemas que hay, hay que arreglarlos, para qué, para que todo el tiempo andemos bien, y seamos felices y contentos, les deseo un hermoso día, ya es viernes, y el cuerpo lo sabe, si no me equivoqué es viernes hoy, que tengan un hermoso y bonito fin de semana, cuídense, que Dios los cuide también, y pues hay que seguir trabajando, miren, qué bonito está aquí las matas del Durazno, qué chulo amanecí, miren nada más, igual que los árboles, qué chulo estoy, igual que las ramitas de los árboles, el campo es una chulada, es una felicidad, cuídense, que Dios los bendiga.